De las 8 de la mañana. Estoy acá con el señor José Hugo Saab, que es el Secretario General de la Casa de Teherán. Estamos hablando de la Universidad Nacional de Tucumán. Le agradecemos mucho la deferencia y contienda electoral esta semana. Bienvenido, ¿cómo está? Primero, lo primero, porque después tenemos otra cosita que le quiero preguntar, pero la gente por ahí no entiende muy mucho cómo son los tiempos de la contienda electoral. Usted sí lo conoce desde hace tiempo, sí. Cuénteme un poco. ¿Es un sistema indirecto? Perdóneme, tenemos un pequeño problema con su micrófono. Ya lo solucionamos, ya vamos a solucionar el problema, pero le cuento más o menos. Contienda electoral el próximo 19, que va a ser el jueves, y obviamente que se viene dando en los distintos estamentos. Esto está pasando en las distintas facultades dependientes de la Universidad Nacional de Tucumán. Y de esa manera, obviamente, la contienda está a la vuelta de la esquina. Perdóname, o ahora sí. Es un sistema electoral indirecto que vota cada unidad académica. Son 13 facultades que votan a sus representantes docentes, no docentes, graduados y estudiantes. Seis docentes por los distintos estamentos, dos titulares, dos adjuntos y asociados y dos jefes de trabajos prácticos. Trece estudiantes, dos por la mayoría, uno por la minoría, un egresado y un no docente. Estas 11 personas se reúnen en los consejos directivos de las facultades y eligen el decano y vicedecano, o decana y vicedecana, de cada una de las 13 facultades. Estas 12 personas, incluido el decano, conforman la asamblea universitaria, es decir, son 156 asambleístas, 12 por facultades, por 13 que son, son los 156, y estas 156 se reúnen el día jueves a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Virla y eligen el rector y vicerectora que van a conducir los destinos de la universidad los próximos cuatro años. Esa asamblea se necesita la mayoría simple, es decir, 79 votos. Quien reúna 79 votos va a ser el rector y el vicerector de los 156 asambleístas. 156. 156, claro. 78 de la mitad, se necesitan 79 para consagrarse rector y vicerector de la Universidad Nacional. ¿Y la votación es el mismo jueves? Sí, 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 todo se termina el jueves en la asamblea, donde van a estar todos los representantes de todas las facultades, y allí se elige una mesa de conducción, porque el rector deja, inicia la sesión y luego deja la asamblea para que los propios asambleístas elijan quiénes van a ser el presidente y dos secretarios que van a conducir los destinos de esa asamblea que elige el rector en voto ese mismo día. ¿Ese mismo día asumen también? No, no, la asunción va a ser el 31, creo, en el Teatro Alberti, va a ser la asunción del rector y vicerectora de la Universidad Nacional de Tucumán. Ese día es elegido. ¿Está acostumbrado a estas campañas sucias porque ha pasado de todo, inclusive con su familia, no? No, la verdad que uno no se acostumbra, nosotros preferimos a los universitarios debatir qué universidad queremos, qué nos falta por hacer, que hay muchas cosas por hacer, una universidad que mucho tiempo fue intramuros, que no estaba de cara a la sociedad, cerrada, ¿no? Cerrada, que hemos tenido una universidad en la cual soy corresponsable de lo que estoy diciendo. Siempre me hice una autocrítica y soy muy exigente conmigo mismo, aunque soy una pieza nada más en un andamiaje muy grande que es la estructura universitaria, y creo que esta campaña sucia es propia de las personas que no tienen propuestas para la Universidad Nacional de Tucumán. Perdóname, Hugo, pero si te pregunto esto, pero he leído tanto sobre esto que, sobre todo en sí, porque es nuestro trabajo, pero creo que vos estás identificado del sector del que viene, ¿no? Sí, sí, sí. Estás perfectamente identificado, pero hay un jefe en todo esto, un responsable que permite que esto suceda, que es el propio candidato a rector, que es Pío Jiménez. Si él no hubiese dado la orden de que esto suceda, esto no sucedía. Me parece que tiene que ubicarse, que yo no soy candidato a nada, soy una persona que tiene más de 30 años en la Universidad Nacional de Tucumán con errores y con muchísimos errores. Ese es uno de los videos, ¿no? Sí, este es el último. Ese es uno de los videos, como que te demonizan. Sí, sí. Son los mismos que van siempre a buscarme en la universidad y a pedirme favores, ¿no? Son los mismos autores de que son planta permanente en la Universidad Nacional de Tucumán y que tienen licencia psiquiátrica y están en vacaciones en Buenos Aires. Ah, no me digas. Son los mismos, ¿verdad? De que aquellos que tienen planta permanente en la Fundación Lillo, pero no trabajan y están en Buenos Aires o recorriendo el país en busca de negocios, son los mismos que se volvieron millonarios gracias a la Universidad Nacional de Tucumán, son los mismos que hacen este tipo de cosas, que es falso esta conversación. Has puesto falso vos ahí, ¿no? Supuesta conversación mía. Sí. Yo siempre... Que decía como que comprabas votos y eso. Y eso es lo que hacen ellos, intentan por lo menos hacer eso. La comunidad universitaria, esto es producto de aquellos que no saben de universidad, aquellas personas que subestiman la inteligencia de los asambleístas y subestiman la inteligencia de la comunidad universitaria toda. Son aquellas personas que han salido a buscar apoyo afuera de la universidad porque adentro saben que no lo tienen. Entonces yo les pido... Y hay una cosa muy clara y que se la traje para usted. Están identificados, evidentemente. Para usted, ¿no? Sí, están muy bien identificados. Es muy raro, ¿no?, que una facultad como Ciencia Económica, que se precie de ser líder y de tener las cuentas claras, las otras facultades tienen una recaudación en recursos propios en un promedio de 2 millones, 5 millones, medicina, un ejemplo, 37 millones, bioquímica, 10 millones, Ciencia Económica, 110 pesos. Ha depositado en estos 4, 5 meses... Está en su facción de indigencia. Claro, y eso que cobran un bono, hacen descuentos, me parece raro, ¿no? Y yo nunca dije esto. Yo nunca dije esto porque ellos son estados contables y que yo no dudo de la honestidad de nadie, de nadie, pero me pareció medio raro, ¿no? Y será que pagan todo esto, ¿no? Todos estos videos difamatorios, que están en una campaña sucia. No les he escuchado ninguna propuesta. Y repito acá lo que dije en radio recién y lo que dije en otro programa de televisión. Contador Jiménez, si SAB es el problema, si SAB es su objetivo, yo renuncio ya a la Secretaría General de la Universidad Nacional de Tumán y en un hipotético caso que me ofrecieran algún cargo, lo rechazo. Y a usted se quede tranquilo y usted renuncie a la candidatura a rector. Porque si ese es el objetivo y ese es el modelo de universidad que el contador Jiménez tiene, yo renuncio y lo hago público y ante escribano si quiere, que no aceptaría ningún cargo. Ahora, como ya se le termina a él su objetivo, que es sacarlo a SAB de la universidad, que renuncie él también a ser candidato a rector. ¿Y es fácil sacarlo a SAB de la universidad? Bueno, por supuesto, si un rector llega y dice no necesito, o tengo otro modelo, o creo que tiene que venir otra gente, yo soy como un ministro. A mí me puede sacar cualquier rector de la Universidad Nacional de Tumán. ¿Por qué tanta virulencia en el golpe? ¿Qué análisis hace? Yo creo que no tienen propuestas, yo creo que se ha juntado Jiménez con gente muy peligrosa, que el único objetivo que tienen es hacer plata y cobrar por este tipo de videos difamatorios, sin importar si uno tiene familia, si la familia sufre o no sufre. Yo tengo el cuero duro, yo tengo muchos años de política, a mí no me hacen daño, yo sé quién soy, estoy por arriba de todas estas porquerías, pero yo tengo hijos, tengo sobrinas, a una de ellas estudiantes de psicología y haciéndoles bullying en psicología por el apellido SAB y sacándola de un grupo de estudio, y hasta eso se llegó. Por culpa de estos señores, pero acá hay un solo responsable que es el que autoriza esto, que es el contador Jiménez. ¿El contador Jiménez qué función cumple? Es el candidato rector. Ah, el candidato que sí me dijiste. Yo quisiera saber si el doctor Hugo Fernández que lo acompaña está de acuerdo con esto, porque el doctor Hugo Fernández es una excelente persona, una persona maravillosa, con un gran sentimiento universitario. Quisiera saber si él está de acuerdo con que quienes asesoran a Jiménez hacen este tipo de chanchadas. Hugo, ¿estás de acuerdo con...? Estás de acuerdo, perdón. ¿Vas a hacer alguna presentación o lo tomás como...? No, no, yo ya tengo un juicio con el tucumano por haberme difamado durante más de seis meses. Está en la justicia, muy pronto a resolverse, tengo entendido, están mis abogados trabajando en eso, y me reservo también el derecho de ver con los abogados de iniciarles acciones legales al candidato al rector Jiménez. ¿Lo estás hablando con los abogados? Sí, lo estoy hablando con los abogados, si amerita, porque acá debe haber un... No se puede tan libremente ensuciar a la gente. Eso no es libertad de expresión, eso no es libertad de expresión. La libertad de expresión está cuando lleva la firma abajo de quién hace este tipo de cosas. Los anónimos son propios de la dictadura militar. Anónimos, difamaciones, servicios de inteligencia siguiéndote, teléfonos que te llaman y no te contestan. ¿Te pasa eso? Sí, hace tres meses. Hablan y no contestan. Y nunca lo dije, es primera vez que lo digo porque no me victimizo, no quiero ni victimizarme porque, como te dije, me las banco, perdónenme la expresión. Hugo, ¿y tenés miedo a algo? No, en absoluto, en absoluto. Pero recibí este tipo de... Yo sufro por mi familia. Claro. De ver los tristes, de ver que los domingos no es lo mismo, de no poderlos disfrutar, de... ¿Los domingos no es lo mismo? No es lo mismo porque yo estoy mal, porque estoy enojado, porque estoy pensando en esto. Te afecta la... Me afecta, sentimentalmente. No, no, vengo acá a victimizarme, yo voy a salir adelante. Mire, yo estuve de rodillas ante la vida. Yo soy un ex adicto al juego y al alcohol que en el año 2000 me fui a Salta a recuperarme de mi adicción. Y conocí el infierno. Conocí el infierno porque perdí todo, perdí hasta la dignidad, perdí todo lo material, que es lo de menos, me separé, me hice de nuevo. Es decir, yo sé bien lo que es estar de rodillas ante la vida y yo creo que lo que duele a gente envidiosa y mediocre como esta es que no pueden ver que una persona pueda resurgir de las cenizas. Y a mí no me van a ver vencido jamás. Jamás. Porque como le digo siempre a mi hijo, no importa cuántas veces estemos de rodillas sino cuántas veces nos paramos. Y así es el orden, así es como entiendo yo la vida. Entonces, a mí estos ataques que en lo personal me afectan por lo que afecta a mis seres queridos, porque le afecta a mi hijo que me habla anoche para que yo me tranquilice. Claro, porque tiene miedo a tu espacial. Pero no por unas cuestiones, además, porque no tiene nada que ver con la universidad. Ellos creen que manchándome a mí no manchan a la universidad y también la manchan a la universidad, la salpican a la universidad. Porque no somos capaces los universitarios de tener un debate serio de qué queremos de nuestra universidad, qué debemos investigar, por qué un estudiante que hace cinco años de una carrera y le faltan cuatro materias no es nada, en lugar de tener tecnicaturas, planes de estudios más cortos con salidas laborales, adecuarse a la realidad del país, de la región, por qué la universidad se calla ante las problemáticas que vive la gente común, por qué los gobiernos no van a la universidad a buscar respuestas que muchas veces los universitarios tienen para darles a los gobiernos municipales. El tema de los colectivos, por ejemplo, el tema del transporte, de la urbanización, de las adicciones, de las inundaciones. El nicho de la especialización está ahí en la universidad. Y esto es lo que proponen Pagani y Mercedes Leal, los otros candidatos a quienes el grupo al cual pertenezco lo apoya. Un debate serio, un debate de qué universidad queremos, no esta porquería. Porque esto es porquería. Esto es porquería. Y él sabe muy bien quiénes son y él les permite, Jiménez, hacer este tipo de cosas. Pero bueno, estamos en campaña, no todo es permitido. La política tiene sus límites. La política con mayúsculas tiene sus límites. Y ellos han pasado ese límite. Y serán responsables ante la justicia de ese exceso de difamación, de calumnia, de ataques personales. Ataques cuasi mafiosos. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros no nos vamos a desviar y contestar ningún tipo de agravio. Nosotros vamos a seguir proponiendo una universidad moderna, una universidad de cara a la sociedad, una universidad que aporte y solucione a los problemas comunes de la gente. Eso vamos a hacer. Hugo, gracias por haber venido. No, por favor. Gracias. A ver después de la contienda, seguramente. El jueves al mediodía estaremos listos ya para descansar un poco. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por el programa. José Hugo Saab, entonces, Secretario General de la Casa de Terán, contienda electoral el próximo jueves.